... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este miércoles se abría con un recital en el anfiteatro Olivier Messiaen de la ópera Bastilla, la temporada de la Academia de la Ópera de París. Magnífica ocasión para el público de descubrir a los nuevos talentos en residencia en esta academia como el pianista Carlos Sanchís o el cantante Alejandro Baliñas. Ya no surcamos los mares, que sepamos los dos muy viejos de aquellos tiempos felices. Y precisamente para hablarnos de la Academia de la Ópera de París y de sus trayectorias en el mundo de la música, Alejandro Baliñas y Carlos Sanchís han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Permitidme que explique antes que nada que Carlos Sanchís ha nacido en Valencia, en España, pero que fue en el conservatorio de Zaragoza donde obtuvo su licenciatura de piano. Y que Alejandro Baliñas, el cantante bajo barítono, ha nacido en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, donde va a iniciar sus estudios musicales. Pero seguro que cuando empezaste tus estudios, me contabas que a los cinco años no tenías la voz que estábamos escuchando ahora. Bueno, imagínate. No, 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 qué va, qué va. Si además yo me metieron un poco en la música para eso de llamarse a las fieras, ¿no? Y al final resultó ser lo que me iba. Bueno, lo que me iba a mí es hacer el payaso. Y cuando encontré la ópera, que es música más teatro, esto ya ha sido como lo que quiero hacer. Yo quiero hacer esto. ¿Es cierto que, Alejandro, que cantabas como soprano en el coro de niños? Sí, sí, en el coro de voces blancas cuando yo empecé era soprano uno, de hecho. De lo más agudo que hay en lo que tú puedes hacer en un coro, pues eso, los niños que cantan en coros de voces blancas yo cantaba de soprano uno. O sea, que imagínate, al final acabé en el otro lado. Cuando empiezas tus estudios musicales, ¿querías cantar ya o era...? No, qué va, qué va. Yo hacía piano, como cualquier niño que va al conservatorio lo compaginas como puedes y vas estudiando. A medida que te vas acercando a los cursos finales, pues te das cuenta si te gusta, si quieres seguir o no. Y el canto me vino muy de rebote. Ha sido, por estudiar piano, muy, muy de casualidad. ¿Y el cambio de voz, qué tal? ¿Cómo lo viste? Y el cambio de voz, la verdad es que yo cambié de voz como a los 14, 15 años y ya como empecé a trabajar un poco la voz. Y aún, bueno, aún va cambiando, pero tampoco es que lo haya notado como muy progresivo. Ha sido muy rápido. ¿Precisamente un bajo barítono se hace o se nace? Uf, es una buena pregunta, ¿eh? Las dos, diría yo. Yo creo que hay parte de materia prima, pero hay parte también de saber gestionar la evolución de tu instrumento y del propio cuerpo también. La ventaja que tienen los pianistas sobre los cantantes es que pueden empezar el instrumento con muy corta edad, ¿no? Si no que se lo digan a Mozart, que empezó creo que con cuatro años ya componía. Vamos a ver precisamente a Carlos tocando una sonata de Mozart. Quizás la sonata de Mozart que estamos escuchando sea la más teatral, ¿no? La más operística. ¿Cuándo empiezas a interesarte por la ópera? Pues, bueno, yo empiezo a tocar el piano a los cuatro años también y... Como Mozart. Con trece o catorce años se inaugura el Teatro de Ópera de Valencia, de Les Arts, y entonces desde los trece hasta los dieciocho o así, tuve la suerte de poder ir mucho a la ópera, porque justo mi tía trabajaba de regidora, entonces nos podía dar alguna entrada de vez en cuando. Y de esa manera como que fui nutriéndome del teatro y de la ópera. Y bueno, luego al final pues he acabado dedicándome a ello. Empiezas en Manchester precisamente con una temporada en el Royal College of Music. ¿Qué hacías ayer? ¿Eres acompañante también? Ayer era pianista acompañante de la escuela y fue donde empecé a trabajar más con cantantes también. Y fue un poco el engranaje que me hizo pues luego pasarme a Valencia, a la Academia de Ópera también. Y es lo que me dio el salto al tema lírico. Vas a estar en Venecia creo también, trabajando en la Academia George Solty. Sí, también estuve allí. ¿Es una academia para directores de orquesta? Es una academia que hay tanto para cantantes como para pianistas. Entonces el curso de Pascua que hacen es solo para pianistas y también da unas herramientas brutales para aprender el trabajo, que es bastante particular el de pianista repetidor. Detrás de cada maestro de canto, no maestro de canto, sino maestro de chant, ¿se esconde un futuro director de orquesta? ¿Te interesa la dirección? No sé si un futuro director, pero en cualquier caso tenemos que tener muchas de las herramientas que tiene un director porque al final trabajamos pegados a los cantantes y necesitamos conocer la ópera al dedillo. Y al final se parece mucho nuestro trabajo al que hace un director. Y de hecho a veces tenemos que sustituirles, o sea que tenemos que conocer como mínimo cómo trabajar para el día a día del teatro. Es difícil trabajar con los cantantes, ahora que no nos oye nadie. ¿Son una raza aparte quizás entre los músicos? Son una raza aparte, pero no significa que tenga que ser difícil. Simplemente su trabajo es muy especial. No solo son músicos, sino que además son actores. Y eso es lo que a mí me maravilla de este mundo, que llega el momento de la ópera, se apagan las luces y me empieza la magia. Y eso es espectacular. Me imagino que piensas lo mismo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y además yo sí que creo que somos una raza aparte. Me incluyo porque soy cantante, pero yo que vengo también de tocar el piano, ya me puedo imaginar. Un piano se puede afinar, las cuerdas vocales, más difícil, ¿no? No, no. Es más difícil. Tienes que buscar hacerlo bien y hacerlo natural y sano, porque si no... Acabados tus estudios ahí en Galicia, vas a ir al Conservatorio del Liceo en Barcelona. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué es lo que buscabas ahí? Bueno, la verdad es que en Galicia las oportunidades escasean bastante, sobre todo, ya no solo en el mundo clásico, más concretamente en la ópera lírica. Es muy complicado. Las instituciones están muy en decadencia y entonces uno, pues uno al final busca lo que quiere. Y si te gusta hacer música y hacer ópera, pues entonces intentas irte por donde puedas. Si conoces gente y al final pues yo me decidí ir a Barcelona porque era una vía, una vía de escape y para seguir aprendiendo y seguir formándome para cantar. Vas a continuar también en Italia, en Florencia. En Italia, con permiso del calcio, el fútbol, la ópera es el deporte nacional, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que esto sí que es lo que más me gusta de Italia. Y no, tengo que corregir, no seguí en Florencia. Yo hice las pruebas de acceso para entrar allí y entonces en aquel momento tenía las dos opciones. Ir a Barcelona a Florencia y decidí ir a Barcelona porque allí también estaba mi maestro y dije pues mira, aquí lo tengo viviendo y puedo trabajar. Y sí, a mí lo que me gusta de Italia es eso, que realmente se vive como su propia tradición de la ópera lírica. Es en Italia, está muy bien. Has tenido como mentor a un gran bajo bufo, Carlos Chausón, uno de los cantantes españoles con más proyección internacional. ¿Te interesa también hacer su repertorio? Estábamos hablando del Dulcamara, del Elixir o el Bartolo del Barrio de Sevilla. Pues mira, el Dulcamara quizás sí, el Bartolo lo veo un poco más difícil porque a pesar de que vocalmente es accesible para mí, no es lo idóneo para mi repertorio, para lo que yo quiero. Y el propio Carlos también lo comparte conmigo. Este repertorio es muy llamativo, muy bonito de hacer, pero yo tiro por otro, un repertorio más el cantista, un poco más de ese estilo, más que bufo. ¿No te interesaría también papeles como el Sarastro de la Flota Mágica? Pues sí, sí, hombre, yo de hecho lo he hecho ya, lo he hecho ya, lo que pasa es que bueno, en modo de una academia y tal, aún me queda mucho tiempo porque estos papeles, claro, Barón Bajo, pues tienes que esperar a crecer un poco. Pero sí, sí, claro, yo todo lo que sea cantar, ópera, hacer teatro, hacer música y disfrutar, si está a mi alcance, va por ello. ¿Qué consejos te daba Carlos Chauzón? ¿Alguno en particular que te ha marcado? Bueno, él ha sido un mentor espectacular para mí y luego otro mentor que he tenido, que ha sido muy bueno para mí, ha sido Manuel Burgueras, que ha sido el pianista de la caballa 20 años y bueno, es fantástico. Y ellos dos han sido, bueno, las dos personas casi que más me han ayudado y lo que más llevo aquí y lo que más llevo por bandera allá donde voy es, Alejandro, el talento también es la intuición, tú fíjate de tu intuición, tú ya sabes, no te pueden engañar. Y esto es básico, básico para los cantantes en concreto, pero para los músicos en general, porque la mayoría de nosotros salimos, muchos no, pero algunos salimos de familias que no tienen nada que ver con la música y nos tenemos que fiar de aquellas figuras o aquellas personas que representan saber en el campo. Y a veces los consejos son buenos y otras veces no nos van tan bien y tenemos que ser inteligentes también para fiarnos de nuestra intuición, sobre todo cuando el instrumento lo llevamos a cuestas como nosotros. Es muy importante la salud física también para cantar correctamente, increíble. Para un pianista es mucho más fácil, quizás, como decíamos, afinar el piano. Por cierto, tú los desafinas los pianos. He visto algún vídeo en el que interpretabas alguna obra de Cage con un piano intervenido, lleno de aparatitos dentro. ¿Te dejan las marcas de piano hacer eso? Nunca me han mirado con buenos ojos, hay que decirlo, pero es verdad que se consiguen unas sonoridades increíbles, con el piano preparado, con muchas obras contemporáneas. Siempre me ha interesado también, hace tiempo que no lo hago tanto, pero siempre me ha interesado la música escrita a día de hoy, digamos, y obviamente la música de hace 200 años es maravillosa también, pero estaba escrita en otro mundo, digamos, y en el mundo de ahora todo es muy diferente y más con lo rápido que avanza todo. Han cambiado mucho las cosas. Volviendo a la Academia de la Ópera de París, ahí no te van a dejar seguramente tocar Cage. ¿Cómo fue el debut ayer en el concierto? Maravilloso, imagínate. Fue muy bien, muy bien. Disfrutamos mucho. Había mucho público y eso, más ahora con todo el tema del COVID, nos contagió mucha energía. Por supuesto. Y siempre se agradece eso, ¿no? Y luego que el grupo, pues nosotros somos nuevos, pero sí que hay muy buen ambiente entre todos, como que nos ayudamos todos y eso creo que se nota también desde fuera, ¿no? Cuando un grupo está cohesionado entre sí. ¿Qué supone para vosotros haber sido admitidos en una institución como la Academia de la Ópera de París? ¿Carlos? La Ópera de París es una institución, vamos, pues a primer nivel mundial, ¿no? Entonces poder estar ahí en el día a día, poder ver ensayos, poder ver las producciones, solo eso ya es un regalo. Y por supuesto, pues la formación que obtenemos, los proyectos que hacemos, pues es súper, súper interesante y vamos, queremos exprimirlo al máximo, seguro. Alejandro. Es una de esas cosas que cuando te empiezas a estudiar música, o canto, en general música, pues uno siempre fantasia y tiene sueños. Y entrar en la Ópera de París es uno de esos sueños cumplidos. O sea, es como, realmente parece de película. Imagino que vas a cantar en francés, ¿no? Ayer ya cantaste en francés. Ayer ya canté en francés, sí, sí. ¿Qué tal el acento? ¿Cómo va? Bueno, ahí va. Me sale un poquito el francés gallego, pero bien, bien. Otra de las ventajas de los pianistas, no se les nota el acento cuando tocan el piano. Eso sí. No, eso es verdad. También, ¿preparas a los cantantes también en la dicción o simplemente musicalmente? Sí, o sea, la idea es que también nos formemos como preparadores de la dicción. Obviamente, conocer un idioma a fondo es muy difícil y estamos en ello. Pero sí que el camino de trabajar el idioma, como que vamos un poco cantantes y pianistas a la par. Porque al final también la música de cada idioma es diferente. Y conocer bien el idioma hace que conozcas bien la música. No es lo mismo la música italiana que la francesa, que la española, que la germánica, ¿no? Carlos, perdón, Alejandro, los grandes papeles de bajo son rusos o alemanes, ¿no? Tendrás que ponerte a aprender alemán y ruso, ¿no? Bueno, hay grandes papeles también en el repertorio italiano, francés, sí, sí. Pero sí, sí, yo no tengo ningún problema en aprender estos idiomas. A mí lo que me gusta es hacer música y si tengo que aprender chino me lo aprendo. No hay problema. Imagino que estos meses que vais a estar aquí en la Academia vais a cantar también, ¿no? ¿Tenéis algún proyecto de cantar en alguna de las óperas de la ópera de París? Pues mira, tenemos dos proyectos en los cuales yo participaré en el segundo. Ahora se hace Isola de Isabitata, que creo que participa Carlos. Y yo participo en la incronación de Hipopea, que será... Enero, febrero. Ya enero, febrero, sí, sí. Bueno, pues os deseamos mucha suerte en vuestra estancia aquí en París. Ya lo saben, el pianista Carlos Sanchís y el cantante Alejandro Baliñas serán los protagonistas de los próximos conciertos de la Academia de la Ópera de París. Muchísimas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias a Carlos por haber estado aquí con nosotros. Permitidme también que dé las gracias a Guillaume Buffet y a Thibaut Baduel, quienes se han encargado hoy de la realización del programa. Y saludar también a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina a través de una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, UCL para los amigos, que emite para todo el continente desde Montevideo, ahí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Que sepamos los mares, que sepamos los dos muy viejos de aquellos tiempos felices, tan solo queda el recuerdo. Mi barca, mi barca vieja, tan vieja como tu dueño, juguetes somos los dos, de las olas y los vientos. Mi barca vieja, tan vieja como tu dueño, juguetes somos los dos, de las olas y los vientos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!